Mía, agradecerle la presencia a todos ustedes, gracias a las autoridades que nos acompañan, a nuestras soberanas, gracias también a los representantes de las instituciones, a los empresarios que tanto hacen por la ciudad, al público en general, para festejar estos 103 años de vida de Armando Todos Juntos. Muchísimas gracias por haber asistido, espero que les haya gustado el espectáculo. Hemos tratado de, bueno, géneros diferentes, como es la música que hace Fernando, como así también el tango, que nos representa, y también en todo el mundo, Argentina es tango, y bueno, en todo el mundo nos representa de esta forma. Muchísimas gracias por estar, le vamos a poner puntos suspensivos, porque, bueno, pensábamos finalizar mañana con las actividades, pero bueno, estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Córdoba, con el grupo SOS Vida, y para los próximos días, una de las bandas de cuarteto de mayor trayectoria de la provincia de Córdoba, como es Chévere, nos va a estar visitando, así que bueno, en un espectáculo que vamos a estar junto al gobierno de la provincia de Córdoba y SOS Vida, realizando también para todos los hernandenses. Los esperamos a todos mañana, a las 8 de la mañana estamos guisando la bandera, y luego a las 10 de la mañana estaremos con el acto. Feliz cumpleaños, Hernando, y lógicamente ya es muy feliz día de la patria para todos. Muchísimas gracias por estar. Amigas y amigos, esto ha sido todo, que para nada fue poco. Gracias a Claudio Fuisheri, Digital Sonido, a los medios de comunicación, a quienes también trabajan en el mundo de la fotografía, y a los diversos programas que han firmado para Televisión Cooperativa, Hernando.